Que no te pagan, ¿no? Porque es tonto igual, ¿eh? Se podría decir... Aunque yo creo que he pagado en... He pagado en canas. Sí, ya estoy entiendo, ya estoy entiendo. Mucho agobio, mucho... Mucha situación que no... Que no entiendo, que es un poco cortito, perdón. Que ha habido un montón de situaciones que no me han terminado de gustar en el cuerpo, en pocas palabras. Así que, simplemente, pues, lavándolo. Yo en mi pueblo... En mi pueblo gitano... Teníamos como una especie de... Pues bueno, pues cada uno iba con la hierba... Otro iba... era el que ponía el orden... Yo era el que iba con las hierbas. Y no vea. La madre que me parió. Yo dormía mucho. Oye... Tengo frío. Tengo un poco de frío, ¿eh? Pues... Normal. Normal. Qué raro sería que no hiciese frío, la verdad. Pero es que aquí llueve, hace calor, hace frío... Hay que hacer todo. Hay que hacer todo. Bueno, ya veo, ya veo. Me cago una puta. Por eso estaré mucho mejor en el sitio donde van a trabajar. Que es en Valentine. Yo, a mí me encanta Valentine. A mí también, es muy bonito, pero hace más frío que aquí. Sí, pero al menos ahí hace frío y ya está. Con lo cual no tienes que estar quitando chaqueta, poniendo chaqueta, quitando chaqueta... Es que nosotros somos de un sitio donde hacía mucho calor. Eh... ¿Ha sido? Sí, pero mucho, ¿eh? Está pegando donde los negros. ¿Puedo contarme? ¿Puedo contarme? ¿Puedo contarme? ¿Puedo contarme? Nosotros venimos de Sevilla. ¿Eso? ¿Eso dónde está? ¿Eso está? No sé, con los puntos cordinales o los puntos cerdinales, no sé cómo se llama. De España. Buenas. Al norte de España, me parece. Me vea... Un poco por... Por encima. Bueno, que nos ha costado llegar hasta aquí, ¿eh? Casi tú... Casi morimos. Me imagino, me imagino. No has tenido que huir, porque allí está la cosa muy más... Está... Está todo... Está todo muy más. ¿Qué ocurre? Me acaba contando un poco su historia. Claro. Y tú... Es verdad. ¿Quieres un quiso? Sí. ¿Y tú siendo de... De Alemania y toda esta mierda por ahí... ¿Estás aquí? De Alemania. De Rusia. Bueno, lo mismo, ¿eh? Pues, a ver... Más que nada porque ocurrió algo en donde yo estaba viviendo en mi tribu. Y... Pues, dije... Me voy. Me... Tengo que confesarlo yo con el arme en barco y... Pues aquí estoy. Bueno, por favor, a ver. Nosotros lo mismo. Mucha gente... Y lo otro igual. Mmm. A ver... Cheque... Pero bueno, oye, supongo que oportunidades por aquí, oportunidades por allá... Y vosotros... Tenéis... Tenéis solo el establo, tenéis un rancho. Tener establo por ahora. Yo es que quiero tocarle la Z a la vaca. Pero... Si... Lo más probable es que próximamente... Venga... Mucha gente conocida mía... Y consigamos en general... Todo Valentine. ¿Todo Valentine? Todo Valentine, para nosotros. Mira tío, como nosotros ahí. Así que... Lo más probable es que terminamos haciendo... Alguna especie de... Comuna en Valentine o lo que sea. Yo me he quedado allí. Yo me... Yo me registro allí. Y yo también, yo también. Eh... Bienvenido... Seáis... En todas. Mira, está cansado el caballo. ¿Qué estás haciendo? Eh... Está... Está meando. Ah, que está meando. La cuca tiene. Se me ha llevado. No sé por qué ha llegado pa'lante, pero bueno. En fin. Anatomía. Yo también lo he pensado. Yo también lo estaba pensando, Diego. Si es una yegua... Por donde... Digo, ¿te acuerdas cuando pillamos a... Al Manuel? Con una yegua en el establo? Vamos a ver. Me da un barro. Que bueno, a verdad... En verdad... Es otro puntillo. Es que no. Es que es broma. Ah, que voy a saltar. No voy al perro, ¿sabes? Habiendo al perro me acordado... De mi perro. Que le metiste de patadas, ¿eh? A ver, pero era pa' tocarlo. Ahora se lo toca así. Hostia al canto y ya está. Pero a ti te parece normal, ¿eh? Bueno, a mí me parece... Mira, pero así casi... Casi mato a mi mujer por no hacerme la cena. Bueno, no es eficaz. Todo eso porque te mordió los huevos. No, no es porque te mordió los huevos. No, no es porque la decía la Josefina. No, no es porque la saco de la calle. Que no puta que es. Bueno, yo la quería mucho, ¿eh? Yo la quería... No, sí me lo creo, sí me lo creo. Yo la quería... Yo la quería mucho, la Josefina. ¿Qué pasa? Ya no, quizás que no veas. Un jabalí. Quizás a mierda. ¿Qué te ha ferido? Sí. Un abrazo. Es que... Ponte la chaqueta. Pero vale. Estás fuertecito, ¿eh? Sí, tú estás más fuerte de esto. Tú qué ejercicios haces. Yo... A... Actualmente... Trabajar. Trabajar como un pusi... Uy, 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 uy. No, tío, que te atropellan. Yo la de trabajar eso no me lo sé. Bueno, pues se la tendrá que saber. Se la tendrá que saber próximamente. Mira, señorita, esta me da mucho miedo, ¿eh? Saca la escopeta, nos la atropella. Pues... Yo os digo una cosa. Yo he de tener que entrenar este caballo. Si tenéis caballo y os llevamos a Valentine para que veáis el establo. Pues mira, para ver si viene el jocito para aquí. ¿Dónde está? Este caballo es querido. Ya, tratando el caballo igual que el perro. Esta gente... Lo voy a pegar tal ojo, que lo voy a dejar punto. Yo no digo nada, pero... Esta gente... Escúchame, yo leo libros sobre gente como que se llama... Gitanos. Son gitanos. Son gitanos. Literal. Son gitanos. Que no, que me lo ha dicho, que me lo ha dicho. Que son gitanos. Se cae. No hay que llevar. ¿Estoy bien? Sí. La verdad es que no tengo muy claro qué ha pasado. Pero aquí todos caen. ¿Qué pasa? ¿Estoy mayores ya o qué? Claro, con 19 años. Estoy viejísima. Madre mía, tengo ganas ya. Vale, voy a mirar más. Se me ha cambiado la mancha a donde aparece el vaquita. Eh... Sí. Vamos. Vamos para allá. Caballos salvajes especiales. Básicamente, nuestro trabajo es conseguir los mejores caballos posibles y... Hay veces que recibimos chibatazos de donde pueda haber alguno. Y esta vez tenemos... Vosotros... Vosotros hacéis esa cosa... Para que se aparen los caballos. Ya me entendéis. Eh... aún no. Crianza... Yo quiero, yo quiero. A mí me gustaría cogerse el caballo. Oye, cada uno con sus gustos. Yo qué sé. Ya, tipo, si le gustan grandes, pues adelante. Es que es un poco complejo, que la mía es pequeña. Vamos. Anda, corre. ¿Estás ciego o qué? Este caballo, vamos. No. Henry, ¿dónde nos estamos metiendo? No lo sé. No lo sé. Bueno. Me he rodado bueno. Trabajadores. Cobran poco y ya está. No es bueno. No 80. No 40. Buah. Este va a correr un montón cuando lo entrene. Eso estaba pensando yo. No. Porque puede decirse que de base tiene tanta resistencia, como la pequeñino, sin entrenar. Joder, vamos a tocar que se me canso. Se me toman para el caballo. Es que se me hagas el caballo. Pobre cristo, es que tiene que mandar. ¿Qué debe decir, Pia? Yo te he hecho un cable con el caballo, si se encuentro. ¿Qué es de aquí? Esto de que al lado... A ver cómo te explico yo esto. Es un campamento en el cual no podemos entrar la gran mayoría de gente. ¿Pero por qué? Sí. Bueno, pregunta. Yo solamente te digo lo que me dijeron los jefes. Si algún día os interesa entrar, yo hago la vista. A ver, Jesse, ahora vamos a llegar a un sitio donde cada uno va a tener que tener un caballo para ver si somos capaces de verlo y capturarlo, ¿vale? Preferiblemente tengo que capturarlo yo, porque soy la que tiene el trabajo, por así decir. Porque si la tomáis vosotros, el vendedor no lo quiere. Ah, vale, vale. Vale, vale. A tu caballo es que le guste, eh. Vale, esa de arriba, ¿no? Sí. Pues, Henry, cógete a... Pequeñino. Ir al lado de Henry. Vale. Vale. Pues ya te digo, cuando al final trabajáis con nosotros en el establo, este va a ser el trabajo más constante que vais a tener. Sí. No se nos llega a ganar dinero. Sí. Palazante. ¿Que gana dinero? Aquí tenemos de todo. Palazante de... Bueno. Vale. 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 Que no me lo dio el del establo, la rata, no le quiso dar nada. ¿Quién es el del establo? ¿Cómo se llama? El de Blackwater. ¿Habéis tenido un problema con él? Yo le dije... Que no le quiso vender comida de caballo a mi tío. Yo le compré el caballo y le dije, me da algo espadal de comer, mi hijo no. Pero muy serio, eh. Me preocupo porque es ahí adelante. Oye Henry, si tú eres sheriff, ¿por qué hacer otro trabajo? ¿No te llega el dinero? Como sheriff, no crees que se gana mucho, eh. Somos agarraos. No, se me puede decir. Aunque bueno, ya que se. Al final... Ayudar por aquí, ayudar por allá... Técnicamente es el mismo trabajo. Mira tío. Mira tío. Mira mira que porte el Henry. Ese es que es un hombre. Como diríamos allí, un macho ibárico. Míralo. Míralo, mira mira que porte. Yo algún día quiero ser como tú. Lo primero que tienes que hacer es quitarse la boina esa roñosa que me llevo. Que le tiene el parche porto que te puso tu madre desde, vamos. El abonía me la regaló mi madre, eh. Se tiene que ver a mierda la boina. Vale ahí está. A mierda huele tu caballo. Sí, pero me voy a lanzar nueva. Ya, tomarlo. Va a pillar el caballo. Eh... Henry, Henry. Esa muchacha está casada. Pero está conmigo. Ah, perdón. ¿Para dónde va ahora? En teoría no es el desastre. En teoría el caballo que está buscando está ahí atrás. Uy, pero igual se lo ha escapado. Puede ser. Luchando. ¿Qué está haciendo? Vale, creo que ha falido el vamos de cámara. Puede ser. Puede ser. No sé, pero os aconsejo en cuanto podáis compraros uno de los binoculares, porque hazme caso, merece la pena ver todo desde lejos. Yo que soy pobre como una rata. No, no son muy caros, ¿eh? No, no llega creo que ni a 5 dólares. Tengo tiempo, me lo tengo que comprar. Compáñame uno para mí, tío. Se compra en el estanco. Cuando vean que abre, ¿sabes? ¿En el estanco? Sí, yo tampoco entiendo por qué. Estanco venden tabaco, pues yo tengo una gana de un cigarrito. Eh, eh. Pues, pues... Pues en eso, ¿no? Este es mi hombre, mira que por ti. No es que tú, hombre, pero tú que eres maricón. Mira, a ver si me va a salir desviado, que sé. Mejor no hablo porque... ...hace cosas, ¿eh, tío? A ver, yo he tenido un pasado y hecho de todo. Así tengo la experiencia que tengo ahora. Tú le has dado todo lo que es hombre, mujer y lo que no es hombre ni mujer. Claro, pues la vida buena. ¿Ves, Henry? Este es mi tío. Es que es un desubicado. Yo no estoy desubicado. Yo estoy generoso. Es un poco desubicado, pero buena gente. Bueno, eso no es forma de verlo. Yo creo que no tenía muy claro de dónde es exactamente. ¿Sabemos qué es ahí enfrente? ¿Dónde los árboles de allí al fondo? Yo creo que el tema de los caballos es un porculo, porque quizá es exactamente así, o quizá no, ¿sabes? Me dio calor a la cabeza. Nada, por ningún lado. Acércate a ver si lo ves tú. A ver, le voy. Es... La... El que es en plan vaca, aparte aquí, ¿no? El que es... A ver, puede ser vaquita, sí. Tipo, cualquier caballo que esté solo por ahí. Vale, ahora vuelvo. Pero... Amén. 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 Gracias por ver el video.